Familia, tenemos nueva caja de temporada. Miren esta mezcla tan espectacular. Tiene varias marcas. J. Lash, Beauty Creations, L.A. Color, Rude, Ocalan, L.A. Girl. Miren, de todo un poco, más o menos así se vería. Son 88 productos, todos de fábrica completamente nuevos y tiene toda la variedad que ustedes necesitan para empezar su negocio o para poderlo surtir. Miren, tiene brochas, tiene bronzer, tiene paletas de sombras, tiene beauty blenders, tiene mascaras, mejor dicho, que no tiene.